Moreno se suma al sano ejercicio democrático de aportar a la integración del Plan Nacional de Desarrollo, que sin duda dejará un histórico legado y sin duda una gran oportunidad de sumar al Proyecto de Nación que hará de consolidar un México más equitativo y de mejores oportunidades. Los mexicanos de hoy somos los mexicanos del cambio. Los cambios que se forjen hoy lo agradecerán los mexicanos del mañana.